Sobre el tema de las fiestas, los entierros multitudinarios, donde hablen del ataúd de una persona que había muerto por COVID-19, está la interpretación facilista de que falta cultura ciudadana, de que es un tema de idiosincrasia, de que es irresponsabilidad de la población y se tiende básicamente a igualar todo el análisis de esa forma. Pero tal vez la situación es un poco más compleja y tal vez eso nos está mostrando otra realidad del país. Para eso quisiera dar tres grandes explicaciones de lo que posiblemente está pasando. Lo primero es pobreza. Pobreza, pobreza. Una sociedad como la colombiana es terriblemente desigual, terriblemente iniquitativa y ya era claramente que para mucha población que vive en la informalidad, que vive el día a día, que trabaja hoy para comprar la lonchera del niño mañana, para comprar la comida de mañana, la libra de arroz o el plátano, era imposible cerrarse. Y entonces le toca a la gente salir a trabajar. Por eso es, miren el caso de Bogotá, el nuevo coronavirus llegó al norte, la gente que traía los casos importados por avión, igual pasó en Barranquilla con la clase alta cuando huían de España o de Italia, llegaban allá, ahí comenzó y luego eso se propagó y está más concentrado en las zonas más pobres, porque son los pobres los que tienen que manejar taxis, los que tienen que manejar bus, los que tienen que salir a buscarse la comida. Entonces hay que tener mucho cuidado, con pesar que eso es falta de cultura ciudadana, porque lo que a la gente le toca es salir y si no es aguantar hambre. En el caso de Barranquilla, nos vendieron la imagen por años de que eso era como un Disneyland, que todo estaba bien, porque había unas carreteras, unos puentes, unas vías, pero la pobreza estaba oculta y ahora en ese caso es lo que estamos viendo. Es decir, gran parte de la gente que está saliendo no lo hace por gusto. También le tiene miedo al coronavirus, lo hace es porque tiene hambre. Primera explicación. Segunda explicación, hay una condición humana que no necesariamente sería falta de cultura ciudadana y yo quiero relativizar un poco eso. La sociedad moderna se basa en lo fundamental en el que el castigo es el encierro y para mucha población estar encerrada es muy difícil. Es decir, miren el caso usted de la rebelión de las canas y todos los artículos periodísticos que se han dado en las últimas semanas sobre los mayores que dicen no aguantamos más el encierro. Y obviamente una válvula de escape pueden ser fiestas, pueden ser reuniones con amigos, claro, eso puede ser una gran irresponsabilidad, pero también ahí habría un sentimiento de rebeldía que no únicamente podría ser leído como falta de responsabilidad. Yo quiero decir, entiendan que en las sociedades modernas el castigo principal es el encierro y que una población esté encerrada tres o cuatro meses o semiencerrada es muy duro y eso debió haberse previsto por parte de las autoridades, que era normal que después de tres o cuatro meses la gente no diera más, ni económicamente, ni psicológicamente, ni mentalmente en ese caso. Pero lo tercero, que yo creo que este es el punto neurálgico de esto, lo tercero es que hoy ningún alcalde, ni siquiera el presidente, la gente tiene el aire político, el oxígeno político para declarar una nueva cuarentena cerrada en ese modelo de acordeón. Así lo digan, la gente no se va a encerrar. Y esto puede llevar incluso a que les toque hasta sacar militares para mantener la gente cerrada. Por eso es que, a pesar de lo que está pasando, muchas ciudades se han controlado en declarar otra vez una cuarentena generalizada y encerra las ciudades, porque la gente no lo aguanta más por ninguna de las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que en el futuro tengamos cierres parciales por localidades o por comunas, dependiendo, por pequeños barrios, y los alcaldes van a intentar evitar. ¿Y eso qué significa? Que por un buen tiempo no es que vayamos a tener un pico del virus, sino que vamos a tener una meseta muy alta. Y eso va a demorar más el paso del virus, porque a muchos les va a dar miedo encerrarse otra vez, porque eso tiene un costo político muy grande, y sobre todo por el costo económico. En el momento que se está viniendo la economía, volver a encerrar el golpe sería muy grande. Así que, esto va a ser una aritmétrica muy complicada, la que vamos a tener que ver con alcaldes, con gobernadores, con el presidente. Pero la lectura facilista, y que esto es así porque les falta cultura ciudadana, o si creas en Cali o en Barranquilla, es muy simplista, la cosa es más compleja.